Estamos con el consejero escolar Leopoldo Musa, que asume ahora en diciembre y quería que me cuentes cómo estaba conformado el consejo escolar y cómo va a asumir en esa fecha. Bueno, soy consejero escolar electo, digamos, el pueblo de Salto nos ha dado la tarea, digamos, de representarlos, una porción importante de la ciudadanía eligió a Daniel Arimay, eligió a Tato Esperanza, a Iviana Molla, a Esteban Acevedo y en realidad todo el grupo de hombres y mujeres que integra la lista de Juntos por el Cambio, pero nosotros al ocupar los primeros espacios de la lista tuvimos, digamos, la responsabilidad de, vamos a tener la responsabilidad de asumir las bancas el 10 de diciembre, en mi caso en el consejo escolar, y bueno, el Partido Justicialista tenemos al frente de todos, ha ingresado también dos consejeros al ganar la elección y al superar a nuestra fuerza, digamos, que son Cristina Patriarca y Fabián Balaco. Ellos, nosotros nos integramos, digamos, los tres consejeros que entramos por esta elección a los tres consejeros que vienen de 2017, que son Claudia Vidal, Lucio Mancilla y Sonia Arimay. Por lo tanto, nuestro espacio mantiene, digamos, la mayoría del consejo escolar porque tiene cuatro consejeros, cuatro, dos consejeros que va a tener el frente de todos. Eso, bueno, da aún mayor responsabilidad porque vamos a tener la dicha de conducir, digamos, el consejo escolar dos años más, viene siendo así desde el año 2017, bajo la gestión de Cambiemos, así que el pueblo de Salto ha elegido de alguna manera también bajo un equilibrio de poderes, va a quedar el consejo escolar en manos de la oposición del intendente municipal, así que ahí va a ser un lugar de gestión concreta para Juntos por el Cambio, seguirá siendo un lugar de gestión para nosotros. Uno de los propósitos de Juntos por el Cambio a nivel educativo era la creación de comedores, sea la escuela secundaria 4, la 3 y la 7 en lo primario. Quería que me cuentes cómo van a distribuir los fondos educativos y cuáles de todas estas obras es la más importante y la más urgente. Bueno, o sea, al final de campaña con Iván Angelicola dijimos que estas dos obras, las del comedor de la escuela primaria 7 y el comedor de la escuela primaria 3 tenían que ser justamente priorizados, no nos olvidemos que el fondo educativo lo maneja la municipalidad de Salto, por lo tanto vamos a pedirle al municipio que active los mecanismos administrativos necesarios para que esta obra se construya finalmente y bueno, nosotros seguiremos bregando por ello. Es una obra de mediana envergadura, así que lleva tiempos, pero creemos que va a haber consenso dentro de las fuerzas políticas de que esa obra es necesaria y esperemos que se haga a la brevedad. En el caso a nivel secundario hubo algunas infraestructuras que no se realizaron y querías saber más o menos cuántas faltarían hacerse. Digamos, hay una gran deuda con la comunidad educativa de Salto que es terminar las escuelas secundarias que comenzaron durante la gestión CIOLI. Una de ellas, que es la escuela que está en la calle Los Aromos, se destrabó judicialmente. Nosotros una de las cuestiones que dijimos es que podría haberse empezado a construir a partir de que el municipio destinara fondos justamente del fondo educativo, como lo hizo Rojas o Pergamino para construir escuelas secundarias. Pero el manejo del fondo lo tiene el intendente, por lo tanto nosotros podemos sugerir, pero en definitiva la decisión política desde el intendente. Veremos, digamos, qué pasos se dan porque esa escuela secundaria, como la de Calle Charras, son muy necesarias para que cada secundaria tenga su edificio propio y no tenga que seguir conviviendo con las escuelas primarias de la ciudad, generando, digamos, complejidad en ese uso compartido. Así que creemos que también es otra de las prioridades educativas de la ciudad tener nuevos edificios para las escuelas secundarias.